Ahora sí salvadoreños vamos juntos a ganar. Arriba con la selección. Bueno, ya están listos, ya se han definido los juegos de preparación de la selección Sub-23, la selección preolímpica que ahora va a dirigir Rodolfo Góchez. ¿Cuáles son? Los vemos en la siguiente tabla, en el siguiente gráfico para la selecta. ¿Será en Estados Unidos? Sí, van a jugar contra Leones Negros del equipo de ascenso de México. Dos partidos y van a jugar uno contra una universidad de Louisiana State. Además de todos los entrenamientos que van a tener en medio de todos esos días. Una verdadera belleza. La mejor de las suertes para el señor Góchez. Ahora, los rivales que le ponen y esas giras por Estados Unidos. ¡Suerte, muchachos! Seguimos en los mismos de hace 20 años. Increíble. Ojalá le funcione al grupo. Increíble. ¿Sabés lo que deberían de hacer en un fútbol decente? ¿El qué, Eugenio? Si tienes la Liga de Naciones de la CONCACAF y tienes la presentación o los viajes de selección absoluta, ¿por qué no le das un fogueo de ese nivel a la selección sub-23? Porque se está jugando mucho la selección mayor. ¿Y estos no se van a jugar mucho? Sí, pero se pueden preparar de acá hasta mayo. ¿Esa es una preparación decente para las sub-23? No sé si decente, pero por lo menos tiene a un ítimo nivel grupo. Va a ser el contacto primero de Rodolfo Góchez con estos jugadores. Va a ser importante esa reunión. No me metas a goche, Diego. Estoy hablando de que esto me suena cuando aquel medio nicaragüense salvadoreño, no el que ustedes están imaginando, estoy hablando de deporte. Roya, Barberena. El famoso Barberena. Barberena. ¿Se acuerdan? Sí. Esto me suena algo parecido. No, güey. Esto me da náuseas otra vez. Tienen que jugar contra las selecciones. Sí, estoy de acuerdo con vos que tienen que jugar contra las selecciones. Tienen que jugar contra un colegio de las... Sí, pero son entrenos para estos chicos, ¿para qué? Son entrenos caros. Son entrenos para que los chicos se mantengan juntos, para que Rodolfo Góchez amalgame la idea con el grupo. Mira, pero el tema es, Eugenio, que ¿quién es el que gestiona o quién es el que tiene que gestionarle esos amistosos a la Sub-23? La federación, el comité ejecutivo de la federación. Nosotros ya sabemos cuál es la capacidad de gestión de ese comité ejecutivo. No podemos esperar a que le consiga algo mejor que Leones Negros y el Newtru hiciera... Eso es lo más que pueden hacer. Usted dice que nos quedemos con los brazos cruzados y esperar a que ven otro fracaso más. Es que ya fracasamos. No podemos... No podemos esperar que vamos a ir a Tokio 2020. Eso no va a pasar. Ya vamos tarde. Siempre vamos tarde. A ver, pero... También hay un problema de que no hacemos las cosas bien, en primer lugar, y los que tendrían que hacerlas bien, cuando llegan... Yo te digo, yo, de Góchez, a mí me presentan eso, y les digo, miren, señores, voy detrás del camino de Memo Rivera, quédense ustedes, pero como empezamos a ver una serie y todos empiezan a hacer otra vez... La hace bien al grupo, la hace bien al grupo esta gira, la hace bien al grupo Estados Unidos. Esto no es... Ahora yo te pregunto... Ey, Diego, esto no es el club ser para mí, para que me vengas a mí con convivios aquí, que van a compartir. Por favor, pongámonos en serio, Diego. Si estoy en serio. La hace bien al grupo. Queremos que ir a... Hay algo más, necesito la pausa. Yo te puedo decir que acá los equipos de Liga Mayor también tienen responsabilidad. Decime dónde está Ezequiel Rivas, en alianza después de tanto... Salió de selección, a dónde está... Ya empezó otra vez con que un jugador no va a salvar la vida. No, 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 estoy hablando de los chicos que estuvieron en actividad en el partido contra Panamá. A dónde está Andrés Hernández hasta ahora, creo que jugó con Santa Tecla. A dónde está el lateral derecho del Club Deportivo FAS, que pocos minutos ha tenido también. Creo que el que más ha jugado ahora mismo es Domínguez y Chihuila. Los demás... Chihuila y los otros me valen un pepinito. No, porque los equipos... Ahí es donde tendrían que estar en ritmo futbolístico. Te estoy diciendo que el primer rival Panamá, llaman a última hora Memo, sacan las castañas del fuego. Un mes después Memo se va, viene otro técnico, le ponen estos partiduchos en Estados Unidos y todo el mundo se queda tranquilo y nadie dice nada. Esto hay que denunciarlo, esto no se puede... A ver, yo estoy de acuerdo con vos que tienen que ser selecciones que jueguen contra la selección. Pero para mí, que este grupo viaje, que vaya unido y que vaya con Rodolfo Gocha, me parece importante para que tengan tiempo juntos. ¿Vos no querés microciclos? Bueno, que vayan. ¿Cuál es el signo del Boy Scout? ¿Cuál era? Obviamente me olvidó con el tiempo. ¿Cómo va? Vamos a hablar. Vamos a pausa mejor. ¿Qué más tenés? Antes de ir a pausa... Dame el teléfono, voy a hablar a Arial también. Antes de ir a pausa, tengo que hablar del Carlanga Rivera, porque también se conoció que... ¿Se va? Sí, deja la selección. Pero sí, eso lo dijimos ayer, Diego. Un nuevo preparador del Club Deportivo FAF, pero... Pero ahora dijo las razones. Ah, hoy ya dio declaraciones. ¿Qué dijo? Dice, Carrillo me pidió que lo ayudara a estos partidos, porque aún no había encontrado a mi sustituto, y así lo haré. Me voy a integrar a FAF hasta mediados del próximo mes. También lo haré por la relación laboral que hemos tenido con el profesor Carlos de los Cobos. ¿Y qué? Ajá, lo traslada para mediados de octubre, pero la razón, los motivos, las circunstancias... ¿Por qué tenemos partidos importantes en octubre? Por eso es que lo retrasa. No, ¿por qué se va? Yo no estoy hablando de tiempo. ¿Por qué se va? Buena pregunta. ¿Cómo es posible... Se pregunta un aficionado del otro lado del Gráfico TV esta noche. ¿Cómo es posible que hay problemas que técnicos internacionales, jugadores nacionales, se sientan en la cancha porque no les pagan, y estando en toda una real federación salvadoreña de fútbol, los técnicos se van? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Alguien tiene lo que deberían de tener estos hombres para decirnos francamente por qué se están largando todos de la federación? Buena pregunta. ¿Ah? Mira, puede ser que seamos en la federación con más renuncias per cápita de todo el mundo. Es terrible. Yo, la verdad, cada día... Y nos quedamos... Vamos, tranquilos. Mira, es que desde que quedó Hugo Carrillo hace un año, hace más de un año, desde que quedó como presidente de la federación salvadoreña de fútbol, yo lo dije, eran cuatro años perdidos del fútbol, y seguimos perdiendo. Eso no es novedad, que un comité ejecutivo liderado por Carrillo nos esté llevando al desastre, eso no es novedad, es lo esperado. Bueno, dejamos el tema de selección nacional, hacemos el primer corte comercial del programa. Al volver, hablamos de Liga Mayor, ahora sí se cerró ya la primera vuelta del campeonato de apertura 2019. Pausa.